Yo si la pateo, la pateo, pero a propósito, para que se vaya para allá. Espera, déjame. ¿Y cómo les vas a decir, gamer? Vamos a jugar. Ah, sí, pero más tarde ya voy a ir. Va. Voy a ver que están en el lugar. ¿Qué hacen? Perdón. ¿Qué hacen? Pau. Pau. Uff. Pau. Apúrate, hombre. Ya, déjame. Ok. Hola, como... Hello, guys. Laura here, say... Oh, no. Laura here. Today we're going to play parkour with my friend Michelle. Dile hola, Michelle. Hello. Hola. ¿Qué haciendo? She talks Spanish, so we're going to play something. Pero también en inglés. Y sí lo entiendo. So today we're in parkour. Ow. We're in parkour and this is my first video, so I'm going to have fun with it. So... No. No. No, 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 no. Ok, ok. Ok, parkour, vamos. Tiempo. ¿Me tengo que ponerme armadura? Ay, no, ¿por qué quiero armadura? Ah. ¡Ahhh! Me siento... de la vida. ¡Ay no, hay flechas! ¿Ana, tienes una flecha? Sí, pégalame. ¿Por qué? ¡Yo quiero disparar! ¿Anda a traerla ahí abajo? ¿Qué onda? ¡Ugh! ¡Tiene una spa para mí una vez! ¿Dónde te mueves? ¡Hola Mari! ¡Mari! ¡Uh! ¿Voy bien? ¡Uh-huh! Imagina si se empujan. ¿Se puede empujar en este juego, Luis? ¿Quiero que empujara usted? ¡Que se caen! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Laura se va a empujar! ¡La empujó! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve a empujar así! No porque voy bien adelante, yo no puedo hacer nada. ¿Quieres que la pierna? ¡Ay, ahí viene! ¡Ahí 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 viene! ¡Ahhh! ¡No! Te maté Te maté Te maté Toma, puedes esperar Regresarte Te voy a dar la flecha Ok, ahorita te veo Oh, pinche Me caí Pero estoy aquí Moriré ¿Dónde estás? ¿Laura? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Laura? ¡Ay! Aquí tengo un ancho de teorio musicalista Sí No te importa si me duermo temprano Porque esto me duele ¿No? ¿Por qué me va a importar? Ahí está tuerco ¿Qué? ¿Por qué? Ya te vas a dormir ¿No? Entonces No salté Ayúdame, güey Yo, pinche ¿Dónde estás? ¿A quién le estás pegando? ¡Amato! ¿De nada? Gracias No No me disparas ¡Ahhh! ¡Ay, qué bebé! Yo viví en la barata... ¡Oops! ¡Quien dice! Bebé, yo! ¡I hate you! ¡Oh, I hate you! ¡I hate you! Hay un cancillo que sí, un meme que se llama ¡Oh, I hate you! ¡Estoy grabando! ¡Pita! ¡Pinche! ¡Pare! ¡Parecame yo, iba a ser! ¡Marexito canellín! ¡Oh, pinche! ¡Se cayó! ¡Ay, qué lindo menú, menú! ¡Ya me gusta su palocho y me gusta su pueblo! ¡Está bien suavecito! ¡Oh, te iba a disparar! ¡Se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¡Ay, se cayó! ¡Jajaja! ¡Es un hacker! ¡Porque tuvo un poco de lag! ¡Los que tienen lag! ¡Es porque son hackers! ¡Uno se cayó y yo lo vi! ¡No, no es cierto! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡No se cayó! ¡No se cayó, mi chido! ¡Yo sé! ¡Becke! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí, ¿no? ¡Aquí, ¿no? ¡Aquí, ¿no! Bueno, vamos a hacer un shoutout. Un shoutout para Mary, un shoutout para Manzo, un shoutout para Mary17, un shoutout para Michelle, y a todos los otros en este game. Usted puede acompañarme a mí también en Blackman y en este juego, y en Manzo y Player Master. Soy Hux. Michelle, te veo. ¿Te voy a disparar? No. O te pego aquí en la vida real. Te caíste. Y esta disparé al hoyo, mira. Voy a probar disparar realmente. No sé con quién dormirme. Ay, Dios mío. Póngale para que le crezcan las uñas sin cortárselas. No sé. Te puedo, te quiero, te sé. No sé con el petróleo que manda. No sé nada quédate. ¿Dónde se va a dormir? ¿Dónde se va a dormir? Si se va a dormir, que se corra hasta allá porque si no, ya lo voy a patear ¡No! ¡Yo! ¡Ella! ¡Michel te vi! ¿Qué me dijo? ¡Michel! ¡Ay, no! No se hace abusivo ¡Miren él, pero no me pateé! No hice nada Mejor pone tipi ¿Te hiciste tipi? ¿Te hiciste tipi? ¿Te hiciste tipi? No ¿Hiciste spawn point ahí? Sí ¿Se puede? No, solo para el de la Friturón y otros ¿Cómo lo hiciste para pasar ahí? ¿No puede velar? No Te he ido, mira Y ahí hiciste spawn point Mira, corre Mira, corre Mira, tenés que saltar aquí ¡Woo! Shhh No gritan mucho Leilani ¿Ah? No gritan mucho Piper Sí, porque lo gritan todo bien Y... Espanyol 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 espérate espérame tengo que salir para acá, espérate Ligani aquí ven yo voy a seguir por ahí bueno se me va voy a ir ok yo voy a parar en tu pareja ahora porque no te busques no, tío no, porque no porque ya no pensé en eso como usted ¿quién dice? oh, puchis, está en un bloque oh, pinche tome yo, tío, tío, tío no voy a caer que te callas, que te callas no tengo ni la menor idea de quién lo saqué porque mi mamá no es así sí a mí na vez me cayó el silicón en alazón todos me tuvieron que cortarla creo que es que nada pero una toja, si no te caí tanto así que me cortan ayy, no voy a quitar la la lluvia Bueno, tengo que decir, bueno, tengo que decir adiós, chicos, y gracias por ver mi primer video de siempre. Adiós.